Ser barra brava hoy en el fútbol argentino es como tener un gran empleo. Mejor que cualquier empleo honesto. Este es el gran problema que tiene el fútbol argentino, pero que viene de hace años. Y que ningún dirigente del fútbol se anima porque corre el riesgo de su propia salud, de la propia salud de la familia. Y esta gente mata por poder. Esta gente vive del poder. Si Boca y River son colectivamente por sus fans, el poder sobre los fans es ganado por los barras bravas, que han obtenido un nivel de infamidad y influencia en Argentina. Rafael Dezeo y Mauro Martín son co-leaders de los barras de Boca Juniors, conocidos como La Doce, el 12th man. A pesar de sus recordes crímenes, son conocidos como los hombres detrás del equipo. Y con la ciudad de Boca Juniors para el día de hoy, Rafael Dezeo y Mauro Martín decidieron sentarnos con nosotros en la eve de la Superclásico Trilogy. A pesar de nuestra reunión anterior, llegamos a encontrar no uno allí. Unos pasaron antes que los barras bravas hicieron contacto con un envío y nos llevaron a un lugar secreto donde nos encontramos Rafael de Boca Juniors y Mauro flanked por docentes de hombres. Te muestro las heridas, los tiros. Te muestro los tiros que tengo por todos lados. Yo he tenido cuatro años, él estuvo casi tres años. Algunos acá estuvieron más, quince años, veinte años. Y parece que estás muy organizado. Hay una estructura. La estructura de la cabeza son tres personas, después son cuatro o cinco y después de ahí para abajo diez, veinte, y a lo que lleguemos, que somos un montón. Nosotros somos hinchas de la hinchada de Boca. No somos de Boca. Somos hinchas de la hinchada de Boca. Claro, primero uno se hace hinchas de la hinchada. De la hinchada. Dos mil, tres mil personas. Es escuela. Venimos de abajo y todos ya saben, cada uno, cómo se viene, ¿entendés? De abajo. Están cuidando porque no nos dejan. Si salimos, nos meten presos ahí, de la vereda. ¿Puedes explicar cómo eso sucede? ¿Qué poder y influencia tienen? ¿Qué puedes hacer? Mucho. Lo que nos proponemos. Porque en este país está metido el fútbol, la política está metida, está metido el deporte, todo está metido dentro de lo mismo. Y en otros países no pasa. El fútbol es el fútbol y la política es la política. Acá está todo mezclado porque hay mucha pasión. ¿Y qué fueron las cosas peoras que has visto o que has sido parte de la violencia de fútbol? De todos. De todos. Parece que este gran poder que tienen no puede ser tomado ahora. Incluso si hubiera la voluntad de tomarlo. No se puede. Quitarle ese poder a la barra yo creo que es imposible porque la política nacional no hace nada porque lo necesita para las elecciones. Son parte de la política nacional y todos tienen que ver en definitiva con algún club. A la hora de las decisiones, sirven lo que decimos. Vale nuestra opinión. Vale nuestra opinión. No solo en este pueblo pero en la política nacional también. ¿Puedo? Sí, a nivel nacional. ¿Podemos estabilizar un país? Vas a que te preguntas. ¿No? ¿Eso?